Este canal es estrictamente para fines educativos. Todo el contenido proporcionado está totalmente verificado en cuanto a seguridad y utilidad. Sin embargo, en el caso de que cometas un error al aplicar alguna técnica o consejo, y como resultado experimentes daños materiales, el autor no se hace responsable por dichos daños. Se deja en claro que el canal no apoya ni fomenta la piratería, ni actividades ilícitas de ningún tipo. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Este es el primer video del 2025 en el canal, y me alegra hacerles saber que hemos alcanzado la meta de 1000 suscriptores y 100.000 vistas. Les agradezco de todo corazón su apoyo. Poco a poco vamos creciendo y formando una comunidad fuerte. Este video será un poco distinto a los demás. Se trata del primer video de la serie Wii Backup Manager, un programa intuitivo, fácil de usar, además de ser gratuito y de uso libre. Hoy veremos cómo pasar tus juegos de Wii a cualquier memoria, con el fin de poder usarlos en tu Wii, o en caso de que tengas algún loader en la Wii virtual de Wii U, también te servirá. Como mencioné, el programa es gratis. Para bajarlo, entra a tu navegador de internet favorito y busca Wii Backup Manager. Entras al primer resultado, luego te vas a Downloads, escoges la versión más reciente posible, en mi caso aparece la Build78, haces clic en el texto azul, bajas un poco y donde dice Download, te das clic. Automáticamente se descargará un archivo .zip, guárdalo en la ubicación que prefieras. Yo lo guardaré en el escritorio. Ok, una vez que tengas el archivo, lo vamos a descomprimir. Para eso yo usaré WinRAR. Puedes usar otros programas de compresión, pero te recomiendo WinRAR. Le damos clic derecho al archivo, buscamos WinRAR y seleccionamos Extraer en Wii Backup Manager-Bull78. Una vez extraído, se creará una carpeta. Entramos en ella y, ¡ojo aquí! Encontraremos dos archivos ejecutables, Wii Backup Manager-Win32 y Wii Backup Manager-Win64. El ejecutable que usarás dependerá de la arquitectura de tu sistema. ¿No sabes qué arquitectura tienes? Te explico rápidamente cómo checarlo. Estando en el explorador de archivos, haz clic derecho en Este Equipo y selecciona Propiedades. Esto te llevará a la configuración del sistema y justo en la parte donde dice Tipo de Sistema, podrás ver algo como Sistema Operativo de 64 bits. Eso significa que la arquitectura de mi sistema es de 64 bits. Así que puedo usar tanto el ejecutable Wii Backup Manager-Win32 como el Wii Backup Manager-Win64. Pero si en tu caso dice Sistema Operativo de 32 bits, solo podrás usar el ejecutable Wii Backup Manager-Win32. En pantalla te dejo una imagen con la información resumida. Una vez que ya sabes la arquitectura de tu sistema, haz clic derecho sobre el ejecutable y selecciona Ejecutar como Administrador. Si te pide permisos, le das que sí y el programa se abrirá. Esto es opcional, pero si quieres cambiar el idioma del programa a español, solo debes hacer lo siguiente. En la parte superior, haz clic donde dice Options. Pasa el cursor por Language y haz clic en Español. Automáticamente el idioma del programa cambiará. A continuación vamos a darle formato FAT32 a nuestra memoria para poder usarla en la consola. Para verificar si ya tiene este formato, puedes hacer lo siguiente. Abre el explorador de archivos, ve a este equipo y conecta la memoria. Una vez conectada, aparecerá en la lista de dispositivos. Haz clic derecho sobre ella y selecciona Propiedades. Justo donde dice Sistema de archivos, debería indicar FAT32. Si te aparece el formato FAT32, puedes saltarte este paso al minuto 5.24. Pero si ves otro formato como NTFS, FAT o XFAT, deberás formatear la memoria. Ten cuidado, el formateo borrará todos los archivos que estén en la memoria. Así que si tienes algo importante, haz un respaldo antes de continuar. Cerramos el explorador de archivos y volvemos a Webackup Manager. Teniendo la memoria conectada previamente, nos dirigimos a Herramientas en la parte superior y seleccionamos Formatear Unidades. Se abrirá una nueva interfaz. En la primera casilla Unidad, seleccionaremos nuestra memoria. En mi caso se seleccionó automáticamente. En Nuevo sistema de archivos, tendremos tres opciones. WBFS, FAT32 y NTFS. Les dejo información breve sobre estos formatos. Pero a nosotros nos interesa FAT32. En Tamaño de Cluster tendremos varias opciones, pero recomiendo dejarlo en Auto. Una vez configurado todo, hacemos clic en el botón Empezar. Aparecerá una advertencia de que todos los datos de la memoria serán eliminados. Y si estamos de acuerdo, le damos Sí. Cuando el formato haya finalizado, nos dirá que el proceso se ha completado. Tocamos OK y luego Cerrar. Y listo, ya tendremos nuestra memoria preparada. Muy bien, esta es la parte especial, donde aprenderemos cómo pasar los juegos a la memoria. Para hacerlo, nos dirigimos a esta parte de aquí, donde dice Añadir. Luego, seleccionamos Archivos. Aquí nos pedirá seleccionar el juego, el cual puede ser un archivo .wbfs o .iso. Pero recomiendo tener los juegos en archivos .wbfs. Por temas de copyright no puedo enseñar el juego, pero el procedimiento es el mismo para archivos .wbfs y .iso. Una vez seleccionado, el juego aparecerá en la interfaz del programa. Maximizamos la pestaña y podremos ver la ID del juego, el título, título original, tamaño, índice de juego, región, tipo y partición. Básicamente toda la información del juego. Lo que haremos a continuación será hacer clic en este cuadrito para marcarlo con un check. Una vez marcado, notaremos que abajo dice que se ha seleccionado un archivo y el peso total. Ahora, nos dirigimos arriba donde dice Transferir. Luego seleccionamos Archivo .wbfs. Se abrirá una pequeña ventana donde deberemos ubicar nuestra memoria. Cuando la ubiques, haz clic en ella y verás una carpeta llamada .wbfs. Haz clic en esa carpeta para marcarla. Cuando esté marcada, le damos en Aceptar y la ventana se cerrará. Podremos ver en la parte superior derecha el proceso de transferencia. Aparecerá una barra verde con el tiempo estimado y el porcentaje de transferencia. Deberemos esperar que se complete. El tiempo dependerá del tamaño del juego y de la velocidad de la memoria. Una vez completado, la barra verde desaparecerá. Podemos cerrar el programa y verificar si el juego se encuentra en la memoria. Para verificar, solo debemos abrir el explorador de archivos, ir a este equipo, seleccionar nuestra memoria, ingresar a la carpeta .wbfs y ahí veremos la carpeta del juego. Con el título y entre corchetes estará la ID del juego. Ingresamos en la carpeta y listo, ahí estará el juego. Con la ID del juego y en formato .wbfs. Ahora podemos cerrar todo y expulsar de manera segura nuestra memoria, para usarla en cualquier loader de Wii o la Wii virtual de Wii U. Por lo general recomiendo usar USB Loader GX, que por cierto ya subí un video acerca de ello. Puedes buscarlo en mi canal o tocar la tarjetita aquí arriba. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero tu like y comentario. Si eres nuevo suscríbete y si ya estás suscrito, te mando un fuerte abrazo. Agradezco todo su apoyo. Si tienes dudas puedes comunicarte conmigo mediante Instagram o Facebook. Bueno, eso sería todo. Nos vemos. Más 3.000. Más 3.000.